Muy buenos días, amigos. Bueno, buenos para quien los tenga. En el capítulo de hoy, volvemos con las aventuras de Lorena. Es que no hay día que no pase algo. Mira, nosotros siempre, en Navidad, en Reyes, pues nos pedimos, nos pedimos un regalo un poquito más especial, ¿no? Y luego, pues, yo supongo que pasarán todas las casas, chorraditas y tal. Yo este año, a mi madre, a mis padres, le comenté el regalo que quería en octubre, ¿no? Sí, en octubre más o menos. ¿Le encargué en octubre? Lo encargaron en Amazon, que hasta ahora nunca habíamos tenido ningún problema con Amazon. Pero a mí no te traje más grande. Ya, pero bueno, la verdad es que bien hasta ahora. ¿Qué pasa? Que nosotros no somos de Amazon Prime. Entonces, claro, ahora cuando pides una cosa, pues te cobran los gastos de envío. ¿Y qué? Y ellos dijeron, bueno, como queda mucho, pues no pasa nada. Nos ahorramos eso, que la verdad era poco, no sé cuánto sería. Y que venga para diciembre, ¿vale? Tenía que venir hoy, mi regalo, después de dos meses. Pues os ha gustado. Me llama mi padre y me dice, Lorena, te has quedado sin regalo. Digo, ¿por qué? Pero no, porque ya hemos querido. Dice, ya me dijo, dice, oye, porque puede ser que tarden un poquito. Y digo, bueno, no pasa nada, si es para Reyes, si es para Navidad. Todo el mundo sabemos quiénes son los Reyes. Yo supongo que la gente que ve mi canal lo sabe. No lo vamos a decir, pero todo el mundo lo sabe. No, somos tontos. ¿Qué ha pasado, mamá? ¿Qué ha pasado hoy? Pues porque hoy han mandado un mensaje y que estaba... No iba a llegar el paquete porque estaba agotado. Pero es que hemos ido a varios sitios y está agotado. Pero es que hay que ser, es que no sé calificarlo. Hay que ser malos para esperar al último día y decir que es que había... Sí, no me hubiera encontrado yo. Claro, decir que está súper agotado y que no nos lo pueden enviar. Perdona, ¿me lo dices ahora? Sí, porque... Dos meses después... La verdad es que yo hubiera pagado un poco más, no me pasa nada. Porque yo, o sea, pero si me lo hubieran dicho, pero es que se han callado. Son cabritos. ¿Y sabes lo que me da más rabia? Que cuando fuimos a Mediamar en Black Friday lo vi incluso 20 euros más barato. Lo había. Pero claro, ya lo habíamos pedido. De verdad es que hay que tener mala leche, ¿eh? No vuelvo a pedir en Amazon. Así que hemos ido hoy a mirar en otros sitios. No lo voy a ver. No hay. No hay, amigos, no hay. Así que bueno, pues no pasa nada. Bueno, ya en otro momento te pides otra cosa. Que todo sea esto en el mundo. Pero tenía que comentarlo porque a mí me hace gracia. Tú comentarlo. Me hace gracia porque... Tú comentarlo. Digo, qué buena suerte tengo yo. Siempre lo mismo. Perdón si se ve un poquito mal porque ya está oscureciendo. Tú comentarlo porque hay que comentarlo. Porque comentar para nada es conseguir. Claro, comentar es gratis. O sea. Así que bueno, hemos ido al Parque Sur para mirarlo. No lo hemos visto, pero hemos entrado a Zarajo. Y hemos visto unos manteles para Navidad de bonitos. Que ahora tenemos necesidad de comprar un mantel. Está cerrada, pero a lo mejor ahora abren, ¿eh? Porque no es ni la cinco y media. Vamos a esperar. No sé si aquí tendrán manteles de Navidad, la verdad. El rinconcito del café ya va cogiendo forma. No echéis mucha cuenta a lo que hay detrás del tarro porque se va a quitar. Eso no va a estar. Pero queda súper chulo. Esto lo ha comprado mi madre, este bote, en Zarajón. Y creo que con esta tabla aquí encima le da, no sé, un aspecto chulo a la zona, ¿no? A la zona del café. Mola, queda bonito. Ya, pues se va apareciendo más a lo que yo tenía en mente. Porque claro, cuando pusimos el mueble todavía... Que la gente no piense que esto es una cafetería. No, claro. Yo estudiamos la zona del café porque aquí va a ir la café. Entonces, ahora mismo esto está mal porque primero mi padre tiene que hacer el agujero. Pero no se puede hacer el agujero hasta que no esté la cafetera. Que va a estar, que no se está. Y luego también, esto también se tiene que quitar porque no es de cápsulas. Bueno, yo estoy hablando como si me fuese a traer los reyes una cafetera. Como a Papá Noel, a lo mejor no me la traes. Pues eso, pues risca. Bueno, ya mente. Cuando te llevas otro chasco. Es verdad, mejor me llevo otro chasco. Y ya sería el segundo. Bueno, pues eso, que está a medio camino. Pero bueno, ya va cogiendo fija. Efectivamente, pero no está todavía bien. No, no. Como tiene que estar. No, no está. Pero queda chulo, ¿eh? Me ha gustado el botecito. Había dos. Tampoco era feo el otro, pero era más grande y le he dicho a mi madre. No, no era más grande, pero había también más pequeño. Sí, pero tenía aquí la tapa, esto, que no me convencía y luego le he dicho, mira, algo simple. Sí, con trama sencillo. Claro, algo simple. También lo había opaco, ¿sabéis? En color blanco, pero digo, oye, lo bonito es que se vea el grano del café. Entonces, bueno, pues al final este. Y es que combina, si lo hacemos a posta no nos sale, combina la tapa del bote con la madera. ¿Lo has visto? Ya. Mira, igual, ¿eh? En cámara se ve igualito. Sí, igual. Bueno, es que lo parece. No, no. No sé si será igual, pero lo parece. Así que bueno. Pues ahí va cogiendo forma esta zona. Bueno, en la tienda de textil no había manteles, ninguno. Yo ya lo sabía, ¿eh? Porque esa tienda está más enfocada a ropa de cama, toallas, pero sobre todo ropa de cama. Y no tenían nada de mantelería. Y mucho menos de Navidad. Es complicado, ¿eh? Encontrar mantelería navideña. Bueno, y normal. A no ser que os vayáis al corte inglés. O a la típica tienda textil de barrio que la conoces y sabes que sí o sí ahí la va a tener. ¿Otro sitio? Zara Home. Sí. Para ver si veíamos eso. He mirado en Zara Home, en la web, algunos manteles y estaban bien, pero a mi madre no le convencen. Entonces seguiremos mirando. Aquí tenemos el que supuestamente íbamos a poner estas Navidades. A mí me gustó en su momento, pero sí es cierto que, claro, ahora lo comparo con el que he visto de Zara Home y no tiene nada que ver. Vamos a ser honestos. No tiene nada que ver de Zara Home. A ver, por sí solo lo ves y dices, bueno, no está mal. Pero claro, si los comparas, las comparaciones son odiosas. Ya sabéis, amigos, somos muy claros y muy honestos. ¿Sabéis? Cuando te viene, pues dices, ah, qué bien, tal, sí. Claro. Bien, si no lo comparas con ninguno. Si lo pones al lado de otro dices, pues ya no está tan bien. Y ya de paso, ya que estoy hablando de Sin, os voy a comentar esto porque, mira, lo probé el otro día y no, no me convence. Mi madre dice que sí, que es así y que se la ha visto a otras chicas y queda bien. A mí no me convence. Uf, qué pelo tengo más raro. A mí, el pelo así, tirante así, a mí ya no me gusta. Mucha sí que lo llevan. Ya, pero no me gusta porque no me queda bien en la cara. Ah, bueno. Yo le he dicho a mi madre que un día pruebe porque como ella tiene el pelo seco, a lo mejor le queda mejor. Pero como yo tengo el pelo graso, pues es que a mí no me gusta el acabado que deja. O sea, es como si cogiese, ya os digo, una barra de pegamento de las que utilizaba cuando era niña en el cole y me lo diese en la cabeza. A mí me parece igual, os lo juro. Digo, lo tengo que comentar, lo tengo que comentar porque, oye, a lo mejor hay gente que se fía de mi criterio. Y claro, yo lo enseñé pero no tenía ni idea porque nunca lo había utilizado. Y a mí no me gusta. O sea, lo tengo aquí pero... Va a tirar porque es que no lo voy a utilizar, pero ¿cómo voy a utilizar eso? Si es que en el momento en que me lo pongo, vale, si tienes que esperar un poco para que seque y tal. Yo he esperado, me lo toco y digo, ¿pero esto qué es? Pegajoso. Que te lo tienes que estar lavando a, vamos, a la media hora. No sé quién le gustará ese efecto, ese efecto grasa. Efecto grasa con cera puesto ahí. No sé, no sé, no sé, no me convence nada. Para eso prefiero este, mirad. Este le compré. Esto de aquí. Pero esto no es cera, no sé qué será. Esto lo compré en Dollar Tree, creo que fue. Una tienda americana en Nueva York. Y oye, pues yo lo prefiero. Es para los pelitos estos sueltos, ¿vale? Tú lo pones y se te queda fijo bastante tiempo. Pues prefiero esto que eso. Digo, lo tengo que comentar porque no me convence. Y ya que lo enseñamos, yo soy muy clara y muy honesta. Si no me convence, lo voy a decir. Oye, que habrá gente que le guste, ¿eh? Yo os doy mi opinión. Ahora luego cada uno haga lo que quiera. Si os gusta así ese efecto, pues os irá bien, ¿sabéis? Si os gusta el efecto sucio, os gustará. Pero a mí no, no me gusta. Bueno, ya bastante grasa tengo. Como para encima meterle más. Pues sí. Si me lo tengo que estar lavando cada día, con eso puesto, me lo tengo que estar lavando cada media hora. Bueno, amigos, pues nada. Viaje en balde. Bueno, he llevado a mi madre por lo menos a la peluquería, iba a decir. Al dentista, nada, le ha dicho que va bastante bien la cosa. Que sigue igual que hasta ahora, cepillándoselo bien. Porque claro, tiene que tener más cuidado en esa zona que todavía está más sensible. Y pues prestarle más atención al cepillado también ahí. Y ya que vaya a revisión dentro de otros seis meses, ¿sabéis? Pero que está bastante contenta porque evoluciona muy bien esa zona. Daros cuenta que fue una operación bastante complicada. Es que esto de la boca, amigos, es así. En cambio, mi padre está fenomenal. Ya sabéis que le tienen que poner una muela, creo que es. Un diente, no. Una muela. Y claro, está esperando porque tarda muchísimo. Los plazos son bastante largos. Tiene que cicatrizar. Y bueno, hasta dentro de cuatro o cinco meses no le ponen la pieza, ¿no? Está en proceso pero todavía no se la pueden poner. Pero él, perfecto. Cuando estaban atendiendo a mi madre, ha llegado una mujer, una paciente, ¿no? Que le tenían que quitar una muela y le estaba comentando, ¿no? A la chica de recepción, dice, mira, estoy súper nerviosa. Que luego una vez que te sientas y ya se ponen a ello, pues ya está, ¿no? Te lo hacen y ya está. Pero los momentos previos son los peores. ¿Y qué razón tiene? A mí cuando me quitaron las muelas del juicio, las cuatro, yo me tiraba días sin dormir de la angustia. A ver, soy un poco exagerada. Sin dormir, ¿no? Pero pensando en eso muchísimo, ¿no? Y luego ya estás ahí, te sientas, te lo hacen. A ver, no es agradable, pero bueno, ya está. Pero los momentos previos es lo peor. Pero bueno, a que a nadie le gusta el dentista, ¿eh? Y yo me incluyo. Ese sonidito ahí, ese... No, como huele. Pero bueno, mi madre está contenta porque la cosa va bien. Y eso que me dice esta mañana, Lorena, creo que algo no va bien en la boca. Ella es siempre positiva. ¿Y qué ha pasado, mamá? Que estás fenomenal. Hombre, rara, porque todavía eso no ha cicatrizado bien. Es que fue una operación heavy, ¿eh? Dicho por la propia dentista. Que por cierto, amigos. Bueno, a mí esto me lo ha contado mi madre porque yo no he entrado. Estaban hablando de las navidades, de lo que se come, de lo que no se come. Y le dice la dentista, la doctora. Dice, a mí lo que más me gusta en Navidad son los pechos. Y mi madre se ha quedado parada y dice, pues como a mi hija, para que veáis, se llaman pechos, amigos. Bueno, sí, porque es majísima la doctora. Y para que veáis que aquí en Madrid, o yo no sé si es en Fuenlabrada y no en todo Madrid, yo creo que sí, es en Madrid. Aquí se llama pecho. En Madrid se llama pecho. Creo que sí. Luego lo pueden llamar también cuerpo, bocas. Pero bueno, aquí en Madrid son pechos. Que me dijo el otro día, pero buena, me lo dijo una amiga de YouTube, buena. Dice, la primera vez que lo escucho, digo, ya. Bueno, pues que lo prueben y lo hagan a la plancha con ajito y pereje. Súper rico. No, pero si saben lo que son. Lo que les extraña es el nombre. Pues aquí es que se llama así. No, no, es que se llama así. Entonces, claro, pues si se llama así, ¿cómo lo vamos a llamar? Nosotros lo llamamos así. A ver, si te pones a pensar, es raro, porque aquí tendrá que ver los pechos con esto. No, no, no. Con las patas de los carreros. Pero oye. Sí, es verdad que se llama así. Espera, que tengo que coger aquí algo. Se llama así, que no es decir que yo, porque sea una heavy y me inventen las cosas y me lo estoy inventando. No, no, no. Se llama así, pechos. Pues alguna vez que hablo en serio. Claro. Es que no me cogéis el... Que por cierto, mañana, que voy a seguir grabando, lo voy a incluir dentro de este vlog, vamos a ir a por los pechos. Porque queda una semana y bueno, aunque el precio no va a cambiar mucho. No, el precio... Pero bueno. ¿Esto lo saca? Sí. El precio no va a variar. Pero yo solo lo que pasa, chicas, es que me aburre, ¿eh? Estás todo el día en el mercado. Entonces digo, mira, compra un kilo. Lo pongo en dos paquetes y digo, yo no estoy todo el día ahí en la pescadería. Y mientras que habla, yo me peino. Yo siempre llevo un peine porque ya lo sabéis, como tengo el pelo tan fino, con el aire, se me enreda muchísimo y no me gusta. Entonces yo, de vez en cuando me lo paso y ya queda perfecto otra vez. Esto que voy a decir es de cachondeo. Un día Lorena, me lo voy a hacer yo por donde me ve y cuando Lorena me lo haga por detrás. Mira, ayer en Instagram una señora, la vi, que se cogía un trocito de pelo, a lo mejor un poco menos, así. Mechón por mechón. Sí, a lo mejor un poco, sí, así, así sería. Cogía una pinza del pelo. No, de tender la ropa. O sea, de tender la ropa y que hacía así. Eso, esto, pasa y se lo ponía así. Lo retorcía. Lo retorcía y se lo ponía. Así toda la cabeza. Cuando se lo quitó a las dos horas, yo flipé a colores. Unas ondas surferas, pero bonitas, bonitas. Digo, Lorena, me lo tienes que hacer un día a ver si es verdad. Para todo tipo de pelo a lo mejor no vale. Ella tenía el pelo fino. Porque mi pelo es súper fino, no sé yo. A lo mejor luego hay que echar un poco en laca o... No, no, no echaba nada. Hacía así. Que a lo mejor yo sí sé hacerte lo mejor que yo misma. Que yo misma. Así. Además, lo empezaba a hacer aquí. Y empezaba así, así, así. Además, hasta aquí. Hasta aquí se lo ponía y le caía todo... Yo me quedé flipada. Pero eso lo tengo que hacer un día a ver si es verdad o es que estos están tirando el pisco. Sí, sí, Lo vamos a hacer y lo vamos a enseñar. No, pero ya solo por gusto. Porque ya sabéis que nosotros somos muy claras. Si no funciona, no pasa a decir. Pero yo lo voy a hacer por gusto que el día de noche buena te lo hago. Que lo de Instagram están de cachondeo o es de cachondeo porque digo, no puede ser. No te lo hago. Sí, me lo tienes que hacer. Lo voy a hacer. Y vi a estar dos horas. A ver si es verdad. Y la chica que... Lo hizo dos. Lo hicieron dos. Y una era rubia y tenía el pelo muy largo. Pero la otra tenía el pelo más corto y así como si fuera tirabuzones. y la del pelo más corto se lo dejó una hora. La otra del pelo más largo dos horas. Porque tenía el pelo más largo pero no eran pelos de decir, ¡uh, qué pelazo! No, no, yo flipé. Lo vamos a hacer. Es que las chicas que tienen un pelazo no les hace falta eso. Porque con poco que se hagan yo he visto... Bueno, claro, también había que verlo. Esto que voy a decir lo cojo con pinzas. Y nunca mejor dicho, personas que nada más levantarse ya el pelo perfecto como recién peinadito. Bueno, ahora chicas que por su tipo de pelo puede ser que sea así pero la realidad es que hay que peinarse y hacerse 50.000 cosas para que te quede medianamente decente. Yo ahora en enero creo que voy a ir. Voy a ir a a que me igualen, ¿sabéis? Porque no tengo corte actualmente. Que me igualen y veremos. Yo creo que voy a esperar un poco para teñirme. Porque como ahora viene el invierno y tal, los días grises, fríos, oscuros, voy a esperar y en primavera me lo voy a aclarar. Pero no sé, yo creo que no me voy a dar mecha, directamente me voy a teñir. Veremos. Uf, creo que me ha abrigado demasiado, ¿no? Por lo menos aquí en el coche tengo calor. Bueno, muy buenas amigos y amigas. Hoy estoy aquí con mi padre, sí, de YouTube, exactamente. Los dos llevamos las gafas. ¿Qué pasa? ¿Que nos hemos puesto de acuerdo? Es que hace sol. Sí, ¿verdad? Aunque luego uno a la calle hace fresquito. Es que ayer estuvimos en el Parque Sur y el camino de vuelta, no sé cuánto dura del Parque Sur aquí media hora, 25 minutos. Pues 20 minutos el sol dándome en la cara, ¿eh? Eso es súper peligroso para conducir. Y es que ya me picaban hasta los ojos. Así que digo, hoy me llevo las gafas. Y además es que hace sol. Bueno, vamos a a comprar los pechos. Falta una semana para Nochebuena, pero vamos a comprarlos ya porque se pueden congelar y bueno, de precio van a estar igual. Y cada día que pasa sube, sube. Sí, pero yo creo que no va a cambiar mucho de una semana a otra, la verdad. Yo creo que no. El año pasado depende de las estrellas. El año pasado me da a mí que lo compramos antes. Y también queríamos comprar berberechos porque los quería hacer al vapor pero hoy no va a poder ser porque creo que no se pueden congelar. Y claro, falta una semana. Así que tendremos que ir la semana que viene a por ellos. Se lo voy a decir, pero no sé. Yo creo que no. A ver si hay pechos ahora. Hay una mesona que los berberechos se puedan congelar. Pues tendríamos que ir a Carrefour que lo vi el otro día. Es que esto vuela, ¿sabéis? Da lo mismo al precio que estén que vuelan. Y voy a intentar buscar unos palillos o algo así mono para pinchar los carrapés en Navidad. Para no poner un palillo de toda la vida así simple, ¿no? Poner algo bonito. Y es que el otro día... Banderilla de torero, pum, las palitas. Sí, pero de Navidad. Porque el otro día, ayer fui a... ¿Dónde fui? A Zara Home. Sí, lo sabía, pero es que luego gastarte 7 euros para luego tirarnos... Estás poniendo el móvil justo en el ángulo de visión del espejo. Aquí no veo... Ahí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que... A ver... Da el... El sol. Bueno, pues eso, que el otro día fui al Zara Home y los veía demasiado caros para lo que son. Luego, también fui a Teddy y en Teddy es que lo han quitado todo, ¿sabéis? Esto me da una rabia. Es que para la derecha se empacaban para la izquierda y los de frente nos dan por saco. En Teddy ya lo han quitado todo, entonces no hay nada. Así que solamente me queda el chollo y como en el chollo hay bastantes pasillos relacionados con la Navidad, pues algo encontraré. Mira, tienen hasta vasos. Esto lo compramos el otro día, mamá y yo. Ah, ¿sí compraste ya? Parecido, pero no para comer, sino para echar los desperdicios, ¿sabes? Ah, ni para el churro ni para eso también. Bueno, mira esto, los reyes. También es chulo, ¿eh? Vamos a ver si vemos eso. A ver, tienen hasta servilletas. Sí, ya compramos en Teddy, esto no hace falta, pero tengo que reconocer que son chulas. Esto también lo tenemos, este bajo plato creo que se llama, ¿no? A ver si vemos los palillitos por aquí. Tendría que estar en esta zona, ¿no? porque veo que es de zona de comer y tal. También tienen vajilla de cerámica, ¿eh? Cuida, esto ya es nivel. No hay nada, amigos. Esto es lo que hay. Pero es que yo ponía la mano en el fuego que iba a encontrar algo. Tipo de estos. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la Navidad? No, pero son especiales. A ver, estos. Está ahí en rojo, en negro, de esos. Bueno, esto todavía podría ponerlo, sí. Pero para qué, para pinchar, claro. Sí, para pinchar. Déjame otra cosa, ¿no quieres? Voy a mirar porque de todas formas esto es la zona de barbacoa, tiene que haber palillos normales, a ver si dentro del pasillo de los palillos, no sé, pero donde la Navidad no hay nada. Pues qué mal. Bueno, ya he encontrado el pasillo de los palillos, hay poca cosa, la verdad, y como veis no hay nada relacionado con la Navidad. Yo os juro que estaba muy convencida de que iba a encontrar algo y ha sido un chasco increíble. Pues yo creo que me voy a llevar esto porque es que es lo más cerca que veo que se puede para hacer a la Navidad, ¿sabéis? Por las bolitas rojas, no por otra cosa. Menuda pintaza tienen estos pechos, amigos. Cinco patas hemos comprado, que luego salen diez porque hay que partirlas. Y nos dice el pescadero, de las pocas cosas que me gustan a mí del marisco, digo, si es que esto está muy bueno, esto es un manjar. Y luego hemos preguntado lo de los berberechos, voy a dar la vuelta a la cámara, espera. Hemos preguntado lo de los berberechos y sí que se pueden congelar, ¿sabéis? Lo que pasa es que no tenían, digo, bueno, no pasa nada. Sí, pero díselos si se pueden congelar, pero claro. Se pueden congelar y luego cuando se vayan a hacer, se echan, hay dos maneras. Hay dos opciones, o si los congelas, luego cuando lo vayas a hacer lo echas congelados y te abren, o les das primero un hervor que te abran y los congelas con su jugo y con su salsa y ya está. Es que, a ver, si tú los congelas y luego cuando lo vas a hacer los descongelas, no se te van a abrir y claro. lo mejor es congelarlos y luego ya directamente meter, vamos, creo yo, meterlos directamente a... Congelados. Sí, para que te abran. Congelados para que se abran. Como se hacen al vapor, pues así estarán ricos. De todas formas, aquí no tenían, entonces iré el lunes o el martes al Carrefour porque allí sí que los vi, una mallita y los compraré. Puede ser que cuando vaya no haya, pues sí, pero bueno. Y ya está, no me he comprado nada más porque es que no tenemos espacio, amigos, aparte, no tenemos espacio. Un rollazo siempre con esto del congelador porque ahora en Navidades están petados, están petados, ya de por sí siempre, pues en Navidades peor. Lo voy a enseñar también así porque con el plástico a lo mejor no se ha visto bien. Mi madre ya ha guardado dos piezas. Ya le voy a guardar tres. Las tiene que guardar así porque si no, no entra. No entra, no. Entonces, es que el tamaño es increíble. Quiero comprar también los otros, las ambas. Sí, lo que hubiera hecho, pero bueno, lo que hubiera hecho se preocupa un poco. No, lo que hubiera hecho sí porque nos gastaremos esta semana, gastaremos esta semana cosas. Nos dice el pescadero. Y dice, a mí me encantan los pechos también, es de las pocas cosas que me gusta del marisco. Dice, esto, nada, esto lo dejas descongelar y te lo comes. ¿Cómo? Digo, ¿qué le dices? Digo, esto es que vuelta y vuelta a la planchita con un poquito de limón, su sal. Dice, la primera vez que lo escucho. Dice, esto ya está cocido, se come así. Una porra, se le puede así, no sé, no, no, así tampoco lo hacía. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que se podrá comer así? Pues perfectamente, claro, y crudo, sí, oye, ya todo vale, pero yo así no me gusta. No, a ver que a las malas pues se come y ya está, de esa manera, pero, vosotros sabéis qué sabor más rico ese pechito vuelta y vuelta a la plancha con un poquito de sal y un poquito de limón. Esto es como cuando te vas a Estambul y en los puestos de mazorca los hay de dos clases, las hervidas y las que están a la plancha. Y yo veo las hervidas y digo, madre mía, pero cómo le puede gustar esto a la gente hervido así, sin sal, sin nada, porque algunos lo piden sin nada, eso no sabe a nada, eso no sabe a nada. Pues esto es lo mismo. Bueno, oye, para gusto los colores, ya lo sabéis, pero no. Digo, lo que me ha extrañado es que dice, la primera vez que lo escucho, digo, pues, pruébalo, pruébalo, porque está muchísimo más rico que simplemente cocido. yo os lo recomiendo, si alguna vez no lo habéis probado los pechos y queréis probarlos, a la plancha, vuelta y vuelta, sal gorda y limón, vamos, no hay color, no hay color. Me voy a poner a editar un ratito, amigos, que este vídeo que estoy editando va para mañana y me gustaría dejarlo ya terminado. Es el primero después de volver de Oporto. Bueno, pues aquí están los manteles de Navidad. A ver, ese, mamá, ese de abajo. ¿Este? Sí. ¿Qué quieres que te diga? Me gustaban muchísimo más los de Zarajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con lo bien que había dejado yo el abrigo cuando llegamos de Oporto que ya sabéis estaba lleno de pelusas por la chaqueta esa de Zara y oye, me quedó, le pasé el cepillo y me quedó perfecto, impoluto y hoy como me he puesto este que por lo que se ve también suelta pelito pues mira cómo está otra vez pues nada a cepillarlo ahora ¡Qué mal! en fin bueno os enseño el mantel que al final hemos comprado para para estas Navidades para las próximas y yo creo que para no sé los próximos 20 años porque no es plan de estar comprando manteles todos los años evidentemente bueno al final en Zara Home porque habéis visto creo que os he enseñado algo en el corte inglés no había nada y en Zara Home tampoco os penséis que yo que sé había muchísimo donde elegir es verdad que tenían varias opciones pero a mí particularmente la gran mayoría no me gustaba aunque sí es cierto de que todos los que había eran muy bonitos porque eran con motivos navideños para mi gusto muy oscuros y los pocos blancos que había no nos convencía entonces dentro de lo que había este era el el más bonito sobre todo le ha gustado mucho a mi madre a mí no es que no me haya gustado pero bueno lo veo normalito normalito aún así creo que va a quedar muy bien en la mesa veremos a ver porque tenían varias medidas y al final hemos comprado creo que el más grande de 8 a 10 comensales pero sí es cierto que nuestra mesa es muy muy grande entonces bueno no pasa nada creo que va a ir bien y no va a quedar demasiado excesivo o sea ahí no sé a lo mejor luego queda enorme y hay que devolverlo mañana lo lo probaremos a ver pero bueno está bien ahora yo que lo veo así un poquito más abierto sí que es cierto que a ver es que no sé cómo hay que está chulo mirad mirad qué bonito mira mamá abierto qué bonito queda porque si es cierto que a lo mejor cuando se cierra no parece gran cosa pero una vez que lo abres pues sí que sí que está chulo es pintado no es punto ni nada es pintado mejor porque luego si no a la hora de lavarlo es un rollazo si está con punto ya me entendéis no tiene algún detallito así luego es más delicado en cambio este no y tampoco es lino porque el lino se arruga mucho y yo no lo veo muy bueno muy viable para una mesa sabéis el lino porque acabaría hecho un trapo entonces nada pues muy bien está bien al final puede ser de los colores típicos de la navidad rojo verde y luego el fondo os veis muy chuli y nada lo que íbamos buscando ya sabéis en cuanto a mi regalo ni está ni se le espera en ningún lado así que bueno pues nada sí o sí tengo que volver a escribir la carta a los reyes amigos porque eso no puede ser no está en ningún lado es que encima en estas fechas pues es más complicado claro porque es algo que ya lo contaré y os hablaré de ello por si acaso lo encuentro antes yo que sé un milagro navideño pero es algo que en estas fechas pues es muy demandado ¿sabéis? sobre todo entre las mujeres pues lo quieren porque estaba muy bien calidad-precio estaba chulo y pues era un regalazo ¿qué queréis que os diga? pues me he quedado sin ello me he quedado sin ello no pasa nada mi madre me va dejando todas las puertas abiertas es como los niños pequeños la del armario pero vamos que ella se va de la cocina y deja la luz encendida la tele le da igual todo ¿sabes? ya se apagará solo en algún momento se apaga solo ya 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 bueno me voy a quitar me voy a quitar la ropa que por cierto ahora voy a grabar un stories porque he subido una foto a los stories de mi cuenta de instagram y es que muchas personas muchas mujeres me estáis comentando que os enseñe las medias que os gustan un montón que porque he comentado un poquito así como son que tienen pelito por dentro y tal y queréis saber un poquito más a vosotros ya os lo dije y además os las enseñe cuando me las compré y la verdad es que son una pasada las he probado hoy por primera vez y estoy encantada claro desde fuera lo ves y dices esta chica no lleva nada pero es que llevo llevo unas medias que perfectamente podían hacer de pantalón estas no porque son claritas pero esto te lo pones una negra por ejemplo o gris con un top deportivo y perfectamente puedes hacer footing a correr porque claro la gente que corra ahora a las 8 o las 7 de la mañana pues se hiela de frío en cambio con esto increíble muy práctico me ha encantado tengo que ir a primara por más por lo menos una en color negro que creo que también es muy ponible porque esa me la puede poner incluso debajo de un pantalón ¿sabéis? esto también es muy versátil estas valen para todo valen para todo y bueno para los frioleros pues es que lo necesitamos es un básico en el armario amigos we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year good tidings we bring to you and your kin good tidings for christmas and a happy new year and a happy new year thank you